Trataron de salir jugando de atrás, nosotros buscamos presionarlos arriba, les complicamos bastante la salida, donde se equivocaron algunas veces, pero yo creo que la intención de Niu y Sorboi es jugar de la misma manera. Pienso que nosotros también jugamos diferente a lo que habíamos jugado los dos partidos de Copa, dado que los partidos de Copa hay un ida y vuelta. Y tal vez nosotros, si hubiéramos sido un poquito más realistas defensivamente, no le hubiéramos dado las posibilidades a ellos de que convirtieran tres goles. Lo único que nos queda es eso, seguir perseverando e inculcándoles que tenemos que tener la concentración al máximo, porque que yo sepa, un defensor tiene que estar concentrado contra un atacante. Por haberlos vivido toda mi vida, yo como atacante, sabía que si el defensor se desconcentraba, yo iba a aprovechar. Entonces, si nosotros damos la posibilidad al delantero de que tenga los espacios y el tiempo para pensar, el delantero va a aprovecharse. Entonces, tenemos que ser conscientes de que ese espacio que ellos a veces necesitan y que si nosotros se los damos, en el futuro no sea permitido. Tenemos que ser realistas, nosotros no tenemos derecho a equivocarnos, ¿por qué pagamos si nosotros nos estamos equivocando? Esa es la realidad. Tal vez los jugadores se encontraron mejor, se encontraron con un equipo que es tal vez menos agresivo que Belgrano, en el medio campo, un sistema de juego 4-3-3 con el de Belgrano 4-4-2, con un medio campo muy poblado, en cambio Insolvoi trata de jugar el partido de igual a igual y tal vez eso nos permitió a nosotros también de jugar mejor. Pero bueno, no me satisface el haber jugado solamente mejor. La derrota es algo que duele. Entonces, esperemos el domingo. Con respeto a Román, yo hice un partido correcto, tuvo mucha movilidad, mucho sacrificio, entró mucho más en contacto con el balón hoy que contra Belgrano. Lo vi bien, lo vi bien.